Bueno, como decíamos, aquí tenemos el dibujo de la carabela con los tres palos característicos, que el palo trinquete, el palo mayor y el palo de mesana. Si nos fijamos en la estructura del barco, pues tenemos la parte de atrás del culo del barco, digamos, se llama la popa, con el castillo de popa aquí delante, y la parte de delante la proa, con su castillo de proa, ¿de acuerdo? Tenía unos grandes almacenes para poder almacenar los víveres y todo lo que se comerciaba, estas características velas cuadradas, de acuerdo, con una vela triangular en el palo de mesana, esta vela era triangular, que se usaba sobre todo para maniobrar un poquito más. El timón, como todo barco, de acuerdo, que marca un poco la dirección del barco, y bueno, pues el ancla, la escotilla de carga y tal, ¿no? Bueno, pues como vemos, la estructura de la carabela. La cofa, también llamada carajo, ¿no? Esta expresión muy española de vete al carajo. Bueno, pues se utilizaba ya en esta época, ¿no? Por el tema de, el que estaba en el carajo era alguien, era casi como un castigo, ¿no? Porque estabas ahí aislado, muriéndote de frío, solo, ¿no? Ahí arriba, y por eso decían, alguien que querían echar, tal, pues vete al carajo, ¿no? Y ahí sale un poco la expresión. Y bueno, pues gracias a la carabela, fue uno de los grandes avances para estos grandes descubrimientos de este siglo XV. Otros dos grandes avances que favorecieron estas rutas marítimas y estos viajes, el que tenemos aquí a nuestra izquierda, es la brújula, ¿de acuerdo? Un instrumento que sirvió, bueno, sigue sirviendo todavía, para indicar la dirección, norte, sur, este, oeste, demás, ¿no? Y luego el astrolabio, el astrolabio es este que tenemos a la derecha, el astrolabio marca un poco la latitud a la hora de, bueno, pues como el mar es tan enorme, estás ahí en medio del mar, no sabes muy bien dónde te encuentras, ¿verdad? Y estos dos aparatos en la época servían para orientarse, ¿de acuerdo? Y nada más, bueno, os recuerdo, estos dos vídeos son las primeras lecciones de este tema de los descubrimientos, ¿vale? No hemos llegado todavía a la parte un poquito más grande, que es América y Colón, que veremos en las siguientes sesiones. Pero bueno, esto es un poco una introducción, ¿vale? Para que veamos que, bueno, pues este siglo XV es siglo de grandes cambios, con los portugueses sobre todo, que desde principios del siglo XV, ¿vale? Desde 1418 ya se hacen los primeros descubrimientos y viajes en barco, hasta finalmente 1498 casi, casi todo el siglo, que en 1498 es cuando ya finaliza ese viaje de Vasco de Gama a las Indias, ¿no? Pues en todo este siglo es un siglo de grandes cambios, grandes viajes, ¿vale? Que favorecieron luego ese espíritu emprendedor de estos hombres, ¿vale? Para que luego Cristóbal Colón se atreviera a hacer un viaje que para la época era inaudito, ¿no? Algo que no era esperado porque no se concebía que la Tierra fuera de esa manera, ¿de acuerdo? Como repaso general, ¿de acuerdo? Nos acordamos que ya desde el siglo I estaba establecida la ruta de la seda. Comerciaban sobre todo con seda, productos que no existían en Europa y especias, ¿vale? Con Asia. Esa ruta de la seda que recorría Asia por tierra hasta llegar a la ciudad de Constantinopla se acaba en el año 1453. Es un año muy importante porque muchos historiadores zanjan ese cambio de época, de edad, ¿no? Edad media pasando a la edad moderna en este año. Un año que sirve, pues como hemos dicho, a caída del Imperio de Oriente, ¿vale? Con la conquista de los turcos de esta ciudad. Y entonces, ¿qué pasa? Que las rutas económicas con Asia se cortan. Siglo de grandes cambios porque producen que estos comerciantes portugueses, sobre todo, pues inventen nuevas rutas, ¿vale? Con estos nuevos inventos de las carabelas, veíamos, el astrolabio, la brújula, tal. Todo esto se impulsa, ¿vale? Gracias, entre comillas, gracias a esa rotura de esta ruta de la seda que desaparece para producir unas nuevas rutas de comercio, ¿vale? Esto implica una evolución, ¿vale? En muchas de las cosas. Evolución en el conocimiento de lo que significaba el mundo de la época. Ahora el mundo ya es diferente. Los mapas cambian, ¿vale? Porque no lo conocían. Hoy en día es muy fácil ver un mapa con un satélite, se ve todo el mundo, pam, te hacen una foto y sabes cómo es el mundo. Claro, hace 500 años eso no existía. Ellos sabían lo que era el mundo, o creían que sabían cómo era el mundo, pues por lo que habían viajado en barco, ¿verdad? Los navegantes y los aventureros, los exploradores. Bueno, pues en esta época lo que hace es eso ampliarse. Por eso implica este cambio de época, ¿verdad? Para algunos historiadores, como decíamos, 1453, fecha importante, pues ellos, piensan que podría ser ápice para cambiar de época, de edad media, pasar a la edad moderna. Bueno, nosotros en España, los historiadores españoles, pensamos, bueno, pues el año 1492 es otro año también de gran cambio, sobre todo para la historia de España, ¿vale? Con ese descubrimiento de América que veremos en la lección posterior, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues estos viajes implican, bueno, pues una apertura de mente, un cambio de mentalidad que se refleja también en el arte, como ya veremos y ya habéis visto en la época del renacimiento, renacimiento del hombre, una forma nueva de mirar al hombre, ¿vale? Porque el mundo cambia, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. En este siglo hay un gran cambio, muy rápido, en muy poco tiempo cambia esa mentalidad, ¿vale? Entonces, bueno, estos grandes exploradores tienen en mente esa figura de Marco Polo del siglo XIII, con sus grandes viajes, grandes tesoros, grandes descripciones, hazañas que vieron en ese libro de las maravillas que escribió y se atrevieron a embarcarse en aventuras, en estas nuevas embarcaciones sobre todo, por parte de los portugueses, las carabelas que hemos visto y, bueno, pues de hecho consiguieron llegar hasta primero las Islas Azores y las Islas de Cabo Verde, ¿vale? En los primeros viajes y luego incluso al Cabo de Guinea, ¿vale? El Golfo de Guinea, perdón. Y llega incluso hasta el sur de África, al Cabo de Buena Esperanza, ¿vale? O Cabo de las Tormentas, Bartolomeu Díaz, ¿vale? Portugués también, como primer viaje clave, ¿no? Diciendo, oye, que África se acaba aquí y no está unida, que ellos creían al principio que estaba unida a la Antártida. Pues no acaba aquí, se puede atravesar África por el sur para llegar a las Indias. Estamos hablando de eso a mediados del siglo XV, que es justamente cuando Constantinopla cae en manos de los turcos. Pues, ¡pam!, se enciende una bombilla a los portugueses y dicen, bueno, se ha acabado la ruta de la seda, bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser este nuevo descubrimiento que hemos hecho, que se puede atravesar, bueno, se puede rodear la ruta que llamaron ruta africana, ¿no?, pues es ruta de África, ¿vale?, yendo por el sur. Y entonces este nuevo explorador llamado Vasco de Gama, pues recorrió toda la costa de África, la rodeó llegando hasta lo que pretendían, estamos hablando ya de finales del siglo XV, 1498 acaba, y llega, consigue llegar en la nueva llamada ruta de las Indias, ¿de acuerdo? Todo esto, pues como decimos, supone un gran cambio en esta época, ¿vale?, marca un cambio de época, de hecho, por eso es tan importante, ¿vale?, esta época de los viajes y entender esta apertura de mentalidad, se abre un poco las mentes de las personas de la época diciendo, vaya, el mundo es más grande de lo que pensábamos, ¿no?, y supone, bueno, pues un enriquecimiento ya económico, ¿vale?, por parte de Portugal, en este caso, y sobre todo de España, con los viajes que veremos de Colón a las Américas, al nuevo mundo. Pues esto es la primera parte de este tema, ¿de acuerdo?, páginas 142 y 143, si me habéis estado escuchando, podéis leer estas dos páginas también, que es justo lo que hemos estado comentando, y en clase, pues bueno, trabajaremos sobre ello. Así que nada, espero que os haya gustado, y estaremos pendientes de la siguiente clase. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.